Y con ustedes, una de las personas más queridas de este país y se ganó el corazón de los paraguayos en poquito tiempo. Algunos ya lo conocían de antes. Con ustedes, en su presentación desde Buenos Aires, de los mejores teatros de Latinoamérica, con ustedes, Marcelo Iripino de América. ¡Vamos! Muévelo, súbelo, gózalo, muévelo. Muévelo, súbelo, muévelo. Muévelo, 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 llévalo para arriba. Muévelo, súbelo, súbelo con adrenalina. ¡Qué grande, Iripino! ¡Vos es lo que tu cuerpo pida! ¡Vamos, Iripino! ¡Marcelo de América! ¡Se viene el baile! ¡Vamos, Iripino de América! Hay que pedirle más, más, más a la vida Es hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días. Muévelo, 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 llévalo para arriba. Muévelo, súbelo, súbelo con adrenalina. ¡Vos es lo que tu cuerpo pida! ¡Muévelo! Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino ¡Vamos, Iripino! ¡Vamos, Iripino! ¡Marcelo, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Carmiña, na, 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 Iripino, na, na, na! ¡Oh, le, le! ¡Oh, la, la! ¡Carmiña, na, 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 Marcelo! ¡Ole! No, no se llama más, Carmiña ¿Cómo se llama? Mañana, en el debate, te vas a enterar cómo se llama A mí me dice, Agripino ¿Sí? Preparate para lo que viene ¡No! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un capo total! ¡Gracias, Dani! ¡Marcelo Iripino! Gracias a los bailarines, a todos, la verdad ¿Qué querés decir? Enseñame un paso, Iripino, algo Y dame la música, un pasito que lo aprende Vamos a hacer el gusanito No, no, gusano no Sí Bueno, ¿cómo es? Gracias, gracias a todos ¡Vamos, Maravilla! ¡Vamos, Maravilla! ¡Hablemos a... Gracias. 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 Gracias.